¡Feliz lunes amigos de la noticia! Me da mucho gusto saludarlos nuevamente. Como pueden ver me encuentro en la bella ciudad de Beverly Hills, California. Y desde aquí iniciamos con Reporte Hollywood. La pareja sensación de Hollywood, Angelina Jolie y Brad Pitt, así llegaron a la premier de la película Maléfica en Londres. Como saben, Angelina es la estrella principal de esta historia, la cual muy pronto podrá verse en México. Brad y Angelina posaron para los fotógrafos y hasta se dieron tiempo para atender a sus fans con autógrafos y la clásica foto del recuerdo. La premier se realizó en un castillo a las afueras de Londres. Y fue toda una aventura. Creo que los audiencias gustan aprender nuevas cosas sobre los personajes que piensan que saben. Se realizó en Hollywood la apertura del Festival de Cine Hola México y la película Cásese quien pueda de Marta y Gareda fue la primera en exhibirse. Al evento acudieron varias celebridades mexicanas quienes dijeron presente en esta gran noche. Por último, te presentamos un adelanto de la tercera parte de Los Indestructibles, cinta que se estrenará este verano en casi todo el mundo. Sylvester Stallone se vuelve a unir a un grupo de fortachones, quienes juntos buscarán triunfar sobre el mal. Tres de las caras nuevas en este elenco son Antonio Banderas, Mel Gibson y Harrison Ford. Espero que tengan una excelente semana. Me despido desde Bevel Hills, California. Yo soy Juan Manuel Navarro y como siempre nos vemos la próxima.